declaró en una entrevista, el arte debe ser nuevo en cada momento, debe tener el objetivo de aportarle una estética diferente a este mundo, debe transformar la realidad para bien. En esta emisión de En Tiempo Real nos acercamos al proyecto Arte Habana y su capacidad de cambiar vidas. Hoy en Tiempo Real por Canal Caribe. Miriam Nismontes de Oca Mirabal, es coherente con esta declaración, por eso la recibo ya en Tiempo Real. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos entonces que nos hables de esta motivación que tienes, porque eres una artista bastante inquieta en el proceso creativo y siempre estás buscando en el arte ese aspecto sanador de mejoramiento humano. ¿Cómo se integra ese proyecto hermoso que se llama Talleres de Arte Habana a este concepto de arte que tienes? Bueno, hace cuatro años que surgió Talleres de Arte Habana y desde el momento en que lo abrí en mi sede de taller como artista, siempre quise que no, digamos que no excluyera a ninguna persona, porque por ejemplo las escuelas de arte hacen siempre pruebas de actitud, pruebas de actitud a veces muy rígidas, que lo veo bien porque filtra un poco el talento artístico, pero creo fielmente que cada persona tiene un artista adentro, una semilla, nosotros somos creadores que estamos conectados con el universo y por tanto nuestra creación es innata, es natural, es simplemente desarrollarla en el niño o en la persona adulta que se acerque al taller. Entonces, ¿cómo se organizan los talleres? ¿Cómo se hace la convocatoria? ¿Quiénes pueden ir a este taller? Bueno, lo tenemos a partir de cinco años de edad, no porque no se trabaje con niños más pequeños, pero lo tenemos un poco asociado a las clases, a la academia, entonces a partir de cinco años de edad los niños son más tranquilos de alguna manera, pero tenemos edades variadas, desde cinco, ocho, hemos tenido hasta adultos mayores de todos tipos de edad y bueno, trabajamos sábado y domingo en el Vedado, en una sede que está en 27, entre 2 y Paseo, nos pueden seguir por redes sociales, nos llamamos Talleres de Altabana y por ese medio pueden de alguna manera matricular o acudir al taller. Bueno, me parece interesante porque hablábamos de niños, ahí tenemos algunas imágenes que vamos a mostrar para que vean en las manualidades que se hacen en el caso del arte, que los dibujos, he visto maravillas en este sentido, pero también dices que se aceptan adultos, así que no pones un límite de edad, todo el que quiera ir puede hacerlo. Verdaderamente, y tenemos incluso variedad de talleres, tenemos dibujos, tenemos esculturas, tenemos performance, fotografías, también una parte que está dedicada a la música, donde se da piano, solfeo, iniciación musical y es interesante cómo se vinculan estas dos manifestaciones, porque a veces hay niños que están estudiando dibujo, ven que está pasando la clase de música y se motivan también a pasar a aprender un poco de música. O tenemos adultos mayores que han dado piano, que eso ayuda mucho a todo el control muscular, a mejoramiento de la memoria, incluso médicos que han venido a aprender piano por lo que le han dicho en cuanto a la cirugía, que facilita neuronalmente el arte en la vida también. ¿En qué horario se hacen estos talleres? Estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sábados y domingos, pero normalmente la clase dura una hora cada persona que acude al taller. Bueno, es interesante, tienen desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, un horario bastante extenso y también lo hacen para que cada quien pueda buscar la comodidad del horario en que pueda llegar estos fines de semana. Estamos viendo ahí sobre todo los niños y algunas de las actividades que realizan. El arte debe ser nuevo en cada momento, has dicho en algunas ocasiones, porque debe ser transformador para bien. ¿Qué satisfacciones te han dado a ti los niños y niñas talleristas, las personas? ¿Cómo ha cambiado la vida este taller Arte Habana a las personas? Bueno, particularmente yo que habito el espacio de lunes a viernes como artista, siento el cambio el fin de semana de la energía que entra por la puerta. Los niños traen una energía desbordante, son como ángeles que habitan el espacio, tanto cantando como pintando. Y sí se siente después que acaba el fin de semana como la energía del espacio baja. Durante el fin de semana es gracioso porque yo siempre pongo un girasol y ese girasol se mantiene súper vivo. O sea, a veces las plantas transmiten informaciones y él todo el tiempo está vivo. Luego de que pase el taller, el girasol incluso suele decaer. Ya esto es una cuestión de energía, pero que de alguna manera se sienta en el espacio. Es decir, que el taller no solo repercute en las personas que van, sino a lo interno, a ti como artista, también estas personas te nutren para inspirarte en tu obra. Y también hay otros artistas que forman parte del taller, hay otros maestros, tanto de música como artes visuales, grabados de la ENA, de Elisa. Sí, somos un colectivo, de alguna manera yo lo organizo, lo lidero, soy maestra, pero creo que es un poco la energía de todos y el ajiaco y el pedacito de cada uno que aporta. Qué bueno, qué bueno que se han acercado a este proyecto hermoso que tiene lugar en El Vedado. Vamos a repetir la dirección en calle... 27 entre 2 y Paseo. Calle 27 entre 2 y Paseo, sábado y domingo de 9 a 5 de la tarde. Y nos pueden seguir por las redes sociales, talleres de altavanas. Exactamente, para que usted conozca y se integre, fíjese que no es solamente para niños y niñas, toda la familia. Hay muchas personas que cuando son adultos han tenido siempre... Le hubiera gustado aprender a cantar o tocar piano y a veces se limitan porque realmente el estudio de esas carreras, si no empiezas de muy niño, como que no tienes otra oportunidad. Y ustedes están dando esa oportunidad que personas puedan cumplir sus sueños. Y la creación verdaderamente no tiene edad. Y hay muchas historias de artistas, incluso pintores que han empezado a los 70 años y han hecho grandes obras de arte. Eso no es un impedimento para la creación. Igual que hay poetas que con 18 años han hecho maravillas, ¿no? Tan jóvenes. Entonces no es la edad el impedimento para crear. Bueno, vamos a acercarnos entonces a este taller en otra oportunidad porque las historias son muy hermosas y nosotros vamos a preparar un programa especial para conocer qué pasa en esos talleres porque es una opción muy buena para todas aquellas personas que tengan estas inquietudes. Miriam Ismonte de Oca tiene además una obra como creadora muy interesante, yo pudiera decir hasta inquietante. Buscas, provocas, buscas ese diálogo para cuestionarse, para avanzar. Siempre estás creando. ¿Estás preparando ahora mismo alguna muestra? Mi trabajo casi siempre ha sido desde la pintura, desde el performance, la fotografía. Solo en aquella Bienal de La Habana que hice los esculturas guerreros me acerqué más al tema de la escultura, pero desde la instalación, desde el emplazamiento público y entonces actualmente trabajo más, estoy implicada en lo que es el modelado en barro, llevando todos esos personajes de las pinturas, de los dibujos a esculturas tridimensionales y me tiene muy motivada ese proyecto actualmente. Si asistimos al taller, podemos ver allí también tu obra. Sí, también. Pues entonces también el taller, una muestra de una especie de galería personal para podernos acercar a tu obra. Gracias a ti. Gracias a Miriam Ismonte de Oca Mirabal por acompañarnos en esta emisión de la revista En Tiempo Real, que se estará acercando próximamente a estos talleres para que usted tenga mayor información. Gracias a ti por acompañarnos. Gracias a usted. Usted continúe con nosotros. Somos En Tiempo Real por la señal de Canal Caribe.